Hoy en el nombre de ustedes, les voy a preguntar cómo se llama el responsable directo de los programas sociales en el Estado de Ereo. El responsable directo de todos los programas sociales de los cuales ustedes se han oído. Hasta hoy existe el Estado de Ereo, el programa de discapacidad, el programa de resolver los proyectos futuros. Es el programa que está en la empresa, que está en el servicio dado en el sentido de que nosotros estamos preguntando a todos los programas sociales de la sociedad, que nosotros estamos preguntando a todos los programas sociales de los programas sociales en el Estado de Ereo. ¿Cómo se llama el responsable directo de los programas sociales en el Estado de Ereo, el responsable directo de los programas sociales en el Estado de Ereo. ¿Cómo se llama el responsable directo de los programas sociales en el Estado de Ereo?